Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana, el show. Ya estamos en el pleno verano, la temperatura sube, hay muchos parties, muchos barbecues y eso. Y ayer, rodó mucho un videíto de un muchacho que llega a un barbecue. Un paracaídas. Un paracaídas. Barbecue Crusher. Y tú sabes que en los barbecues pasan muchas cosas. Pero una tipa como que, un tipo como que yo, como que no le he visto. Como que su carita no la conozco. ¿Y ese plato, muchacho? ¿Eh? ¿Y ese plato? No, un plato normal, sala y hambre. ¿Qué? ¿Quién te invito a ti para pagar para esta? Oh, María. La invitación mía fue de María. ¿Pero cuál María? ¿Pero cuál María? ¿Pero y dónde está? ¿Y qué? ¿Dónde está María? ¿Y quién es María? María de la iglesia. María, 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 María. ¿Qué es María? No es María. ¿A quién es María? María se fue, se fue, María. ¡Ah! ¡Qué jave la olor! Y le dice la tipa, suelta ese plato de eso. Mira el platazo que se sigue, le parece una loma. Además. Y le dice el, ¿puedo quedar con la cerveza? ¡No! Sí. Y lo sacaron. ¡Feliz viaje! ¡Goodbye! ¡Bye! ¡Bye! En esos parques, especialmente, que es abierto, que cualquiera llega y lo inteligente son que empiezan a voltear carne, a soplar carbón. ¿A ayudar? Sí. Ahora también los dueños de casas a mí se enojan con muchas cosas que pasan en los barbecues, señores. ¿Tú sabes qué es lo que te iba a decir? Que a veces tú ponen, el dueño de la casa, ponen la cerveza, la carne, todo, e invita a 40 gente y coño, no llevan ni siquiera un tequilita, un postecito. Una servilleta que usted le lleve, un bounty. Sí. Paquete el plato. Eso ayuda, un bounty. Claro. Y hay otros que comienzan así, ¡ay! Pero esa carne a mí no me gusta y eso, y tú no tienes churracos y cosas. Es que a mí no me gusta el pollo, yo quiero costillita. Oye. Pero tú, ¿por qué no trajiste la carne tuya, personal? También, señor, otras cosas, la gente que va a los barbecues, usted, concha, le ayude a limpiar también, coja su basurita y tira la... Yo voy a hacer una asociación, yo voy a ser presidente, los defensores de los dueños de casa que hacemos barbecues. ¿Qué tú vas a hacer? Yo me asocio. Porque hay muchos puntos que hay que tocar. Yo me asocio ahí. Que la gente llegan y... Oye, lo otro. Esa vaina, el reguero de basura. Por ejemplo, si usted se va a tomar una cerveza hoy, no me la deje por mitad, que eso me duele. Ese es mi dinero, cuando se lo estoy botando. Regla número uno. Es verdad. Si usted está invitado a un barbecue, no llegue con cuatro sobrinitos, fue a usted que invitaron. O pregúnte si usted puede llevar a invitados. Pocotón de gente. Oye, ¿y quién invita a este tipo? Otro problema también es la música. Lo invita. Ay, ya me tienes harto con ese maldito reggaetón. Pero bajale esa música que usted está muy alto. Pongan otra vaina, pongan machata. Sí, sí. Exigen además. Dios mío. A mí me pasa que nunca ponen un disco de aguacate. Namago yo llegué. Namago yo llegué. Namago yo llegué. Namago yo llegué. El vacilón de la mañana.